Dando pequeños pasos para un empleo más sostenible. En BSH creemos que con pequeños gestos, entre todos, podemos lograr un gran impacto en las personas. Con más de 60.000 empleados, más de 4.000 en España, creamos oportunidades internacionales. Ofrecemos a nuestros empleados un excelente entorno en el que pueden desarrollar su potencial y talento, priorizando su salud y su seguridad. En 2024, hemos sido reconocidos como Top Employer España por duodécimo año consecutivo. La formación continua y el desarrollo profesional son pilares fundamentales para nosotros. Ofrecemos planes de formación anual con acceso a una amplia gama de recursos de aprendizaje como Living Digital, Get Abstract, Good Habits o Speaks. El 14% de las vacantes se cubren a través de nuestro programa de prácticas y el 100% de los puestos directivos se ocupan con talento interno. En BSH promovemos la igualdad y la inclusión en todos los niveles. Actualmente, el 30% de nuestros empleados son mujeres, ocupando más del 32% de los puestos de manager. Cada año medimos la satisfacción de nuestros empleados con encuestas que recogen la opinión de todos, identificando áreas de mejora. BSH contribuye al crecimiento económico y a la creación de empleo. Ofrecemos oportunidades de desarrollo a aquellos que desean contribuir a nuestro propósito de mejorar la calidad de vida en el hogar con nuestras marcas, productos, servicios y soluciones digitales excepcionales. Porque con pequeños pasos, entre todos, conseguimos un gran impacto. Juntos, podemos conseguir una vida más sostenible. ¡Suscríbete al canal!